Sí, desde el 16 de diciembre que se viene realizando a nivel provincial el acopio de todo lo que es computadoras, servidores, que se han deteriorado en las escuelas y que el objetivo y el propósito es recolectarlos y llevarlos para su reparación y comenzar el año 2017 con todas las máquinas en condiciones. Este operativo se hizo en tres fases. La primera fase fue recolectar todas las herramientas, las computadoras, servidores, vuelvo a repetir, del departamento Concordia que no estaban en condiciones, que habían sufrido algún desperfecto, las netbooks de los chicos. La fase 2 fue todos los departamentos de la costa del Uruguay y la fase 3, que es la que estamos llegando hoy por suerte, es todos estos elementos que se hizo una clasificación, se los herió, se los acondicionó, digamos, se los organizó, serán llevados para su reparación. Así que estamos ya terminando y poniendo en orden, digamos, todas estas cuestiones del programa Conectar Igualdad para tener un buen año 2017 con todas las escuelas y las herramientas digitales que nuestros estudiantes necesitan. Hay computadoras, servidores, switches y UPS. Hay en total, en el punto de acopio de Concordia, como decía Griselda, 2.523 netbooks, que por diferentes desperfectos, ya sea pantalla, disco, teclado, deben ir al servicio técnico. 14 servidores, un switch y 35 UPS. Esa es la cantidad total. El total sería 2.573 equipos en total, digamos, de la costa del Uruguay. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo era antes? En una primera instancia, el Correo Argentino pasaba por las escuelas a retirar los equipos dañados. Esto iba a Buenos Aires y de luego volvía. Después de aproximadamente 4 o 6 meses era la demora total. Bastante burocrático, ¿no? Bastante lento era la logística, más que nada. Posteriormente lo que se hizo desde Nación, con la nueva gestión, digamos, fue la intención, como decía Griselda, de que los equipos vuelvan reparados antes de que comiencen las actividades escolares. Por eso es que se hizo este mega operativo a nivel nacional. En realidad todas las provincias de todo el país lo están haciendo para llevar todo a Buenos Aires e intentar tenerlo en condiciones para el inicio de actividades. La posibilidad que nombré inicialmente, o sea, la de retirar el Correo Argentino, sigue vigente. No es que esta acción excluye la otra. La otra acción de cargar, el referente técnico cargaba las máquinas en un sistema, eso generaba un número de ticket, eso activaba que el Correo Argentino pase a buscar la máquina por la escuela o el dispositivo que sea, y luego de bastantes, 4 meses aproximadamente, volvía a la escuela. Esa posibilidad sigue vigente, o sea, no es que hasta aquí se cerró el servicio técnico y quedó. Sigue vigente la otra opción.